Desde el barrio que nació, La María, William García formalizó su candidatura a la Alcaldía de Cartagena. Hizo uso de la herramienta digital para inscribirse como aspirante ante la registraduría por un movimiento significativo de ciudadanos. Decidimos cargar la información previamente y hacerlo en el barrio La María. Ayer a las 10 y 45 de la mañana hicimos el reconocimiento facial que exige el trámite y hicimos clic para que fuera ya aprobada, por decirlo de alguna manera, la inscripción formal como candidato a la Alcaldía. Un proceso de inscripción que fue acompañado de amigos, familiares y seguidores que lo ven con opciones reales para la administración de la ciudad, pese a lo que marca las más recientes encuestas sobre la Alcaldía de Cartagena. Si no se puede tomar como una verdadera encuesta, si no se hace de manera técnica, si se hace sesgada, es por ejemplo, si yo la hago en Rambla, o la hago en Barcelona, o la hago en mi negocio, o en mi casa, o con mis líderes, lógicamente voy a ganar. Entonces me parece una información sesgada que más obedece algún desespero de alguien de poder mostrar o figurar que va ganando más que por la realidad de lo que está hoy pensando el pueblo de Cartagena. William García repite cuatro años después su aspiración, una alcaldía que en ese entonces perdió por pocos votos y que aprendida las lecciones del pasado, le hace frente una vez más al reto por alcanzar el despacho del Palacio de la Aduana.